Yo me estoy formando como biólogo en la Facultad de Ciencias Pedagógicas de acá de Pinar del Río, pero yo estoy trabajando, digamos, seriamente a anfibios desde el 2006. Con esta rana me pasó algo muy particular. Una de mis pasiones, o sea, mi pasión, lógicamente, son las cuevas. A partir de las cuevas comencé a conocer los anfibios. Conocí a esta rana que además es cavernícola. Mi pasión por las cuevas, unido a mi pasión con la rana, en ese intermedio estaba esta rana. Esto es un macho. Esta rana se llama el Euteroartylus Zeus, es el nombre científico, pero le dicen la ranita de Zeus, se juega el dios del Olimpo. Tiene 63.22 milímetros. Y yo saqué una analogía que ya la he compartido con alguno de mis colegas, que digo que esta rana es como la diosa del Olimpo Cavernícola. Doce. Porque además es la rana más grande de la familia, el Euteroartylus. Eso es una araña del orden Blippi, que por ejemplo consume los neonatos de la rana esta de cueva, sin embargo los adultos la consumen a ella. O sea, es depredador de los neonatos y es presa a los adultos. Estos huevos están madurándose, están bastante maduros y probablemente para mediados de febrero ya esté poniendo esta hembra. Que por lo pronto se ve bastante, ve cómo se ven estos huevos redonteados amarillentos ahí. El aumento de las poblaciones, de las comunidades, las construcciones humanas, la deforestación, el arrojar basura en espacios naturales. Eso trae consigo muchos perjuicios para la fauna endémica de ese lugar. Esta es la clase de situación que provoca que especies introducidas tan agresivas como los ratones y las ratas se metan dentro de la cueva y sean consumidores activos de la fauna de la cueva. Lamentablemente no se ha hecho ni por parte de nosotros, que somos los investigadores que trabajamos, esta ciencia pura, un esfuerzo social para que las personas de la comunidad conozcan qué es lo que tienen en el patio y cómo pueden protegerlo y qué beneficios traen las comunidades de muchas especies de animales, de muchos grupos de animales, no solo ranas. Esa parte social la tenemos bastante atrasada. Mi nombre es Yusnaviel García Padrón. Soy conocido en gran parte de este mundo por chispas, pero no porque tomo, sino porque tengo mucha energía. Me dedico ahora a trabajar por cuenta propia, pero hasta hace poquito trabajé en el Museo Historia Natural de Pinar del Río, entonces estudio biología en la Facultad de Ciencias Pedagógicas y en el futuro cercano pienso, bueno, seguir mi carrera de postgraduado. Esta es la segunda rana más chiquita de Cuba y esto es un adulto. Se llama el Euterodactylus limbatus. En los próximos 10 años yo me veo un poco más viejo y más feo, con bastante más experiencia e investigando los anfibios. Pues creo que me dedicaré a eso y trataré de aportarle a la ciencia y sobre todo a la ciencia cubana todo ese conocimiento que me ha aportado ella a mí. Trataré de revertirlo en acciones de protección para esta fauna que tenemos acá, que es bastante rica por demás. Sí, algunas personas me han dicho, muchas no entienden, muchas me preguntan, pero este tatuaje no está terminado, porque falta, digo, no, es que es como si estuviera adentro. Entonces lo que ves es una sombra del cuerpo, más las paticas están apoyadas como en el cristal. Y el nombre me lo quise poner en parte en inglés, que es frog, y parte en alemán, que es man con dos n, porque, no sé, porque me gustan bastante esos idiomas y suena bonito además. Gracias.